¿Qué es la iniciación de los trabajos de dos contratos de licitación? Es la iniciación de los trabajos de dos contratos de licitación, el uno de dos millones y el otro de un millón, en la cual en este momento ya están realizados los contratos respectivos y con los contratistas. Así mismo están designados tanto al administrador como al fiscal de las respectivas obras, y en cada una de estas licitaciones que les acabo de manifestar se están ya realizando las etapas preparatorias, en este caso ya la ubicación de las oficinas y llegando a la maquinaria respectiva para poder dar el arranque de las obras. El caso concreto, por ejemplo, es del contrato que tenemos de un millón y 57, si más no me reacciona a mi mente, es de la iniciación de los trabajos en la calle Álvarez, en la cual ya se comenzó al movimiento de, mejor dicho, al retiro de postes eléctricos, así como también de árboles que dificultan el normal de realización de los trabajos. Eso les puedo manifestar en cuanto se refiere a las dos licitaciones que aspiramos que se realicen los plazos estipulados y vaya en beneficio de la ciudadanía pugilense. De las dos licitaciones, más o menos, hay un costo más o menos de alrededor de 3 millones de dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!